¿Qué tal? Aquí les traigo rapidito algunos deals de Rite Aid. Como fui un poco tarde, no encontré muchas de las promociones que quería hacer. Lo primero esto de Clorazeptic, que está a $4.99, y si usted compra uno, le devuelven $3 en un App Reward. Tenemos cupones de $1. Sé que uno de ellos vinieron en algún insert. No hallo la fecha todavía. No sé si fue enero 25 o febrero 4, creo. Pero también hay en coupons.com y en la página de Clorazeptic, pueden utilizarlo. Todos esos cupones tienen el mismo valor, $1. Usted paga $3.99, le regresan $3 en un App Reward. Las cremitas de CeraVe, si usted compra dos, le dan $3 en un App Reward. También si usted compra uno, le dan otra al 50% de descuento. Así que por una, pagué $4.99, por la otra $2.49. En las dos, se hacía $7.48. Tenemos este cupón de $7 que salió en el insert de enero 11. Al final, yo pagué $0.48. Me regresaron $3 en un App Reward. La otra promoción que pienso hacer es esta de los Physician Formulas. Si usted compra $15, le dan $10 en un App Reward. Si los puede combinar con un peeling, eso va a estar muy buena la promoción. También estos de los Jurgens, compré dos, le damos $5 en un App Reward. Yo tengo dos video values para eso y tengo un cupón de $3 en la compra de dos que estaba en coupons.com. Eso es todo lo que he hecho o pienso hacer en DryDate. Y los veo en un próximo video. Hasta pronto. Bye.